El motivo del desconsolado llanto de Soledad Pastoruti en la voz argentina. La referente, el folclore vivió un momento muy especial en el reality de Telefe. Este lunes, en la voz argentina, se presentaron dos hermanas gemelas de Alta Gracia, Flor y Veros Oaje, quienes interpretaron El Niño y El Canario. No solamente lograron que tres sillas se dieran vuelta, sino que, además, emocionaron a Soledad Pastoruti, quien lloró frente a todos. Al ver que Soledad se dio vuelta, Mau y Ricky bloquearon a su colega de la voz argentina para que las participantes no la eligieran. Al momento de la devolución, Ricardo Montaner quiso saber por qué estaba conmovida la jurado del reality de Telefe, y ella aseguró. Lloró por la canción, pero me bloquearon, esto es una maldad terrible. Luego, la artista de la voz argentina, les agradeció a las concursantes el haber presentado este tema. Tengo muchos recuerdos de ir viajando por los molinos de Arequito cuando iba a comer a lo de mi abuela. Esta canción siempre sonaba en el auto y viene el recuerdo de escucharla, me lleva a esos momentos de mi infancia, escucharlas en casetes. Yo aprendí a cantar, con estas canciones. Los hermanos Montaner quedaron con un gran cargo de conciencia por haber impedido que Pastoruti se quedara con las participantes, aunque uno de ellos reconoció que al ver que eran tan afín a su música, tuvo miedo de perderlas. Cuando de repente, vi llorar a la Sol le dije, no, no, desbloquear, bromeó Ricky entre risas. Punto la confesión de Sol en la voz argentina. Punto el domingo, una joven aseguró frente a todos, en el concurso de talentos, que le gustaría salir de fiesta con Lali, pero ella aprovechó para mandar al frente a Soledad Pastoruti. La gente cree, de hecho, medios de este país, han sacado notas diciendo, Soledad Pastoruti se fue antes de la fiesta. Indignada estoy, porque yo he perreado con esta mujer, hasta las 6 de la mañana. Punto la Sol es la más fiestera de todas, es la que más te acompaña. No digan cosas que no son, porque Soledad Pastoruti es íntima con la fiesta, lanzó Espósito. La cantante folclórica dijo, es cierto, yo te perreo, y ambas fueron al escenario a demostrar sus movimientos. Eso mismo con el poncho, te debe quedar bárbaro, sugirió Montaner, por lo que Soledad contestó divertida. Sí, lo hago con el poncho. Eso se lo hago a mi marido. Lali intervino. Qué lindo, porque debajo del poncho, desnuda ella y su colega aseguró. Obvio. Como debe ser, muy jugada.